¿Qué tal? Buen día, amigos de Nihil. Bueno, después de una tarde cálida, con temperaturas que superaron los 30 grados en diferentes ciudades del llano de la provincia, para hoy esperamos un moderado descenso de la temperatura máxima porque va a haber circulación del sur durante la mañana, que hará que en la tarde la máxima no pase de 27 grados. El miércoles, o sea mañana, tendremos sonda en altura y un ascenso nuevamente de la temperatura máxima, que podría llegar a unos 32 grados. Y algo parecido tendremos el jueves, con una mínima de 18 y una máxima entre 32 y 33. Y atención, para el día viernes, que vamos a tener sonda en altura durante el día, y la posibilidad de que descienda el viento sonda en la tarde o noche de ese día y durante la madrugada del sábado, tendríamos que definirlo como una alerta ya amarillo de posibilidad de viento sonda en superficie. El viento generaría una situación que determinaría una máxima cercana a 36 grados el viernes y podría extenderse, como dijimos, entre la tarde y noche de ese día y la madrugada del sábado.